¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tenemos nada al día de hoy Tampoco me importa, no sé a dónde voy Escribo por gusto, yo sé quién yo soy Miro pa' adelante, apartándolo estoy Por mucho que digan, no voy a parar Disfruto con esto, sigo mi compás Si te gusta bien, si no, pues ya está Vas, si no, si quieres, si puedo, tú ya está A ver si te dice, no es de qué pasó ¿De dónde saliste? ¿Por qué tanto flow? Le digo pa' mí, ya no lo sé, ni yo Rapeando en la calle fue quien me enseñó Las calles te enseñan a ser lo que otros no Tachamos el chivazo real ante todo Forteamos menudo sin preocupación Puesto a este niño, paso un vacío Calor, calor, calor Calor, calor Calor, calor Calor, calor Calor Me gusta que te lo bailes mientras escuchas la Calor, calor, calor Calor, calor No me tires mucho a mi espacio, que el que me conoce Sabe cómo puede resolver Calor, calor, calor Dime que tú quieras Me gusta que te lo bailes mientras escuchas la Calor, calor Vamos a juntar, tal, percos No me tires mucho a mi espacio Que sabe que es lo que te dejo Calor, calor Lo sabes Lo sabes Que, que, que Sabemos que lo sabes Yo sé que lo sabes, mis habilidades Te dejo el sí, truco, man y soy la clave Me he cambiado de tiempo, mi flow se enamora de Estilos guapos se transforman de Soy chicharito diciendo orale Si miras mucho te vas a la verga Y Que, 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 que. Gracias.